Corrió un besito a sus amigos de Grupo Escolta a la Buena Sombra y dice más o menos así Chuyito, Márcleo. Como ya se hizo costumbre son los que andan en la lombra Pero nunca se han quemado Buena Sombra brinda el árbol Esfillaño y toca festejar Y el merecido tenemos que ir tanto a chambear Con buen porte se va entrando, se le nota tan fallado Y nunca la echó de bravo, aunque está bien conectado En un deportivo ha de llegar, el huero o el primo y ese culiacán Ya llegó el de las insignias, alto rango en la milicia Y aunque no trae tiro al blanco, el moril le han apodado Tranquilito no se hace notar, ordenadas esas tasas de llegar Y los de Escolta estaban amenizando Corridos de don el baño los que le pedían más Y con plebita se llevaban gritando Clase azul destapando la piñata no ha de faltar Una buena pisteada antes de regresar a trabajar Brilla un relojón de hielo en la muñeca del viejo Se considera un demonio y bien que le sabe a todo El que le apuesta siempre ha de ganar Para el esto no es trabajo, es chambear El ambiente no se acaba, pues no se queda con ganas Ya se afino entre semana, él es de carrera larga En el ratón a Miguel ven pasar 517 marcaje a delegar Y los de Escolta estaban amenizando Corridos de don el baño los que le pedían más Y con plebita se llevaban gritando Clase azul destapando la piñata no ha de faltar Una buena pisteada antes de regresar a trabajar La fiesta y los placeres la mayiza de patrocinar